Bien, pues ya está quedando aquí, ya tenemos atornillado, vean que bonitos se ven En el nombre sea de Dios muchachos, ya le metimos montaje, ahí tiene su posible Muchachos, pues aquí andamos haciendo otro video para ustedes Pues por ahí ya no he subido videos, pero pues aquí andamos al 100 Saludos, ahí si no están suscritos al canal, los invito a que se suscriban Y para los que no me conocen, pues ahí nos gusta subir videos de instalaciones de cámaras, alarmas, cercas Y todo lo que sea de tecnología, también los quiero invitar aquí a este nuevo proyecto Este nuevo emprendimiento que estoy haciendo, pues voy a iniciar esto del car audio De instalaciones para auto, voy a iniciar, ahorita voy a empezar a hacer una Voy a meter sonido al carrito, a un carro que trae un Yetita Los invito a que se queden en el video, ahorita vamos a ver que le vamos a instalar Y pues ahí los invito nuevamente a que se suscriban al canal Y pues ahí estoy a sus órdenes muchachos, ahora me toca cuidar aquí el negocio No hay mucha instalación, ya que pues la muchacha aquí no vino Pero pues aquí andamos al 100 Algo pues aquí de lo que voy a... Pues vamos a vender, a promocionar, pues es aquí una línea económica Y pues también ahorita no voy a meter cosas tan caras Porque pues los clientes buscan algo bueno y económico Lo vamos a meter a este amplificador Este... Y unas buenas bocinas con un epicentro Y por ahí tenemos ese cajón Spyder Yo creo que le vamos a instalar estas dos dieces Este es un imán delgado, doble bobina Y vamos a instalarle este cajón Este cajoncito porteado Le vamos a instalar ahí las bocinitas Bien, y que vamos a necesitar para la instalación Pues voy a instalar estos tweeter Estos tweeter Yo creo que lo vamos a instalar estos Y pues un estéreo Voy a instalar este estéreo De la marca Rock Series Doble D Vamos a necesitar también Un epicentro Un epicentro muchachos Voy a usar este epicentro Spider Vamos a usar un par de esta De esta bocina Audio Lab Doble bobina Va a hacer un parecito De esta El frente en este caso Para Jetta Y vamos a usar un parecito De estos Para la bocina De... Para la voz de medio rango Y vamos a usar un parecito De estos Para los tweeter Vamos a usar un kit de instalación Pero yo lo voy a cambiar Por Cable del Del cero Que es un poco más grueso Para que resista Que más Y pues El Mero que El más importante El amplificador Voy a usar este De cuatro canales Haz un Sound stream Cuatro canales Para meterle El El parecito De bocina Y pues El Subwoofer Que sería este Cuatro canalitos Y pues voy a usar Estas bocinas Cabo Y pues Pues sin más que decir Vamos a darle Bien pues yo uso esta cinta Es como De tela Para cubrir los cables Ahorita ya pues Ya vamos a empezar A meterlos Allá el carrito Este es el carrito Muchachos Que se le va a instalar El sonido La vamos a quitar Ese estéreo Ahorita vamos a empezar A destapar Y Para empezar a cablearlo Ya tenemos aquí El cable de la alimentación Pues ya ven que yo lo forré Ya vamos a instalar Este fusible Por aquí tenemos La batería Bien pues ya tenemos aquí El cableado Ya tenemos el del El del subwoofer Y el de los medios Tenemos el El remoto Para apagar el amplificador Vamos a Utilizar estos cables Para alimentarlo Ya tenemos aquí El esterecito Vamos a destaparlo Tenemos esta chulada Un rock series Aquí viene pues Su manual Este pues ya Me parece que trae Una cámara de reversa También Ya lo saqué Le pausé tantito Y aquí viene su cable Para Pero eso ya lo voy a dejar Para otro video Para la cámara Una cámara de reversa Aquí tenemos Su control Y sus bases Y por aquí tenemos El El poderosísimo Estéreo Rock series Pues Para nuestra USB Auxiliar Una micro Y este Lo que no me gusta Que no trae Para disco Pero Pero tiene buena potencia No voy a Explicar a fondo Porque también Ya va rato Que no instalo Sonido Pero pues aquí Lo más básico Aquí Y pues aquí Tiene para La cámara Y aquí Trae para Nuestra Salida Para amplificar Y pues vamos A seguir Bien pues ya está Quedando aquí Ya tenemos Atornillado Vean que bonito Se ven Vean que traigo Aquí un tilichero Pero ya vamos A conectar Aquí ya Bien pues ya Lo estamos conectando Un poco Incomodo En el nombre Sea de Dios Muchachos Ya le metimos Voltaje Ahí tiene su fusible Vamos a ver Este Tenemos el estéreo Conectado Vamos a ver acá Ya tenemos aquí Conectado Todo El cajoncito También ya quedó Ya al último Cambié de opinión Y le puse Este cajoncito Yo creo que no me va A rendir ese amplificador Para los dos Woofer Los dos 10 Así que vamos A prender el estéreo A ver Que tal Que tal Funciona En el nombre Sea de Dios Muchachos Pues ya ven Que Pues la verdad Ya tiene rato Que no instala Un sonido Así Vamos a ver Pues listo Muchachos Ya quedó Este trabajo Un trabajo Muy limpio Como debe de ser Vamos a ver En la parte De atrás Ya la llené De herramienta Ahí queda el cajoncito Ya después Ahí comenten Que les gustaría Para estar ahí Ese Yo creo que voy a cambiar El subwoofer Ya va de gustos a gustos Tiene mucha voz Para mí Pero Pues ahí podemos Le voy a poner más Más subwoofer Suscríbanse al canal Muchachos Estamos Ahí a sus órdenes Con este emprendimiento Del Pues del caraudio